¡Hola Brecheros! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, su canal, nuestro canal Bueno Brecheros, el día de hoy les voy a compartir una receta que yo hago para mi problema que yo tengo las asilas que es que tengo que mantenerlas con cosas naturales. ¿Qué quiero decir con eso? Yo tengo un problema de mal olor en las asilas que a mí ningún desodorante me funciona. Entonces, una mascarilla que yo hago para controlar eso, se las voy a compartir el día de hoy en mi platico de mascarillas. Una mascarilla que yo siempre hago como dos veces a la semana para controlar ese problema Además de que yo también hago mi desodorante natural, tengo mi desodorante natural hace un tiempo ya, ya que me puse a investigar y lo hice ya que no me funcionaba ninguno de los desodorantes de farmacia. El día de hoy con el caldero prendido les voy a compartir mi receta. No sé si alguna de ustedes tenga ese problema, pero para la que les sirva, háganlo y lo que no, pues sigan viendo este video Le vamos a echar una cucharada de avena así en hojuelas La avena nos va a servir como limpiadora porque ella absorbe la suciedad que se acumula en los poros que tenemos en las asilas y también ella va a servir como si a ti te pica la asila ella va a servir como un calmante para el picor le vamos a aplicar también una cucharada de yogur sin azúcar y esto nos va a ayudar junto con la avena a hacer un exfoliante natural y nos va a dejar la piel super rica y suavecita vamos a echar una cucharada del zumo de limón esto nos va a ayudar con el mal olor de las asilas y también esto sirve para aclarar las asilas por último lo que le vamos a echar es una gota del aceite de árbol de té este aceite esencial de árbol de té es uno de los aceites más afectivos como desodorantes naturales que se pueden usar y de esto yo voy a estar usando una sola gota porque esto huele muy fuerte esto específicamente porque es 100% puro una sola gota voy a estar utilizando y esto yo lo muevo todo hay veces que yo vario los ingredientes un día yo le puedo echar miel en vez de limón algo así y esto yo lo voy a poner en la nevera como por dos minutos o un minuto para que coja una forma como más pastosa ya ven y se le vaya lo líquido y yo me lo pongo en el baño directamente porque no es lo mismo tú ponerte una mascarilla en las asilas que en la cara porque en la cara como te digo la asilatura mantienes moviéndola constantemente tú te mantienes moviéndolas así constantemente y la cara tú casi no la toca entonces yo me lo pongo en el baño mientras me limpio otras partes del cuerpo ¿por qué yo le digo a ustedes que es mejor en el baño? porque hay que tener las asilas limpias entonces yo aprovecho me lao las asilas y me pongo la mascarilla miren poner en la nevera funcionó se puso como una pasta y también para que los ingredientes como que se combinaran bien ustedes saben y ahora yo voy a proceder a ponérmelo lo dejo actuar como unos 5 minutos en lo que yo hago mi proceso de limpiamiento de mi cuerpo y luego me lo quito estoy sudando porque hace muchísimo calor pero bueno voy a proceder a esto y yo no sé si lo hago aquí para que ustedes vean como que yo me lo pongo la mitad me la pongo en un lado y la otra mitad me la pongo en el otro lado pero bueno yo lo que hago esto y lo dejo ahí puesto cuando uno cierra la asila eso va así tú sabes como que estos son poros que uno tiene eso como que se calienta y se va derritiendo ustedes saben derritiendo se va poniendo como líquido y eso va como bajando por ahí así y por eso yo me lo pongo en el baño porque es que eso hace mucho regueo y nada tú lo dejas actuar ahí y cuando tú te lo vayas a quitar tú como que lo frotas y te lo quitas ya yo no me lo lavo con jabón después de eso porque eso sirve como un desodorante ya yo no tengo la necesidad de ponerme desodorante pero esto hay que ponérselo como dos veces por semana si tú quieres que te funcione bien tienes que ponértelo dos veces por semana o como tú prefieras porque a mí me funciona así poniéndomelo dos veces por semana esa era la demostración que yo le iba a hacer si tú conoces a alguien que le pueda funcionar esta mascarilla como tu hermana tu primo tu amigo que tú creas que tenga este problema pues bueno tú le compartes esta receta y ya y bueno brecheros esto fue todo por el video de hoy me despido con mi me despido con mi mascarilla y mis asilas espero que les haya gustado este video que sea de mucha ayuda para ustedes compártelo con la persona que ustedes crean que le pueda funcionar no se olviden de darle like a este video a ver si te gustó y fue útil para ti y suscribirte a este canal para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video como este y como otros no me puedo concentrar con eso ahí y nada dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando esta brechera suba otro video y nos vemos en el próximo bye ¡Suscríbete al canal!